Muy buenas a todos mispertornados, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Vamos a intentar jugar una partida con el camuflaje embaucador, nuevo camuflaje que salió en ayer la actualización de los suministros os lo voy a enseñar y ahora vosotros decidís si os mola o no, mola, la verdad es que está bastante bien vamos a jugar con esta clase que es la que me ha es la que me ha tocado ya digo que está bastante, bastante potente la verdad, hago esta introducción porque llevo un rato intentando jugar partidas sin que estén empezadas y siempre me meten partidas muy muy empezadas y para grabar un vídeo de dos minutos no, prefiero un live normal y corriente, un duelo por equipos que dure lo que tenga que durar, antes que un vídeo de dos minutos, así que voy a esta introducción para deciros que bueno, que voy a buscar el partido otra vez y que si veo que me meto una partida que no está que está sin empezar, pues seguiré si no, pues meteré el corte hasta que me entre en una que ya está sin empezar bueno gente, lo he dicho, vamos a pegar un corte aquí y vamos a darle traya al nuevo camuflaje a ver que tal se nos da con el camuflaje embaucador y lo he dicho gente, nos vemos en un momentito dentro de vídeo bueno gente, vamos a darle traya de la buena a la nueva, a la nueva, a la nueva, nuevo camuflaje como vamos a ver la de esa ahí se sacó una partida entretenida esto por allí y pam, pum y por aquí no sale ni piter sabrá por aquí ah, que están arriba, que están arriba, espérate espérate ahora subo chiqui madre mía que me ha tirado vamos ya no sé ni como le he matado no voy a engañar pero matar le he matado sanguinario van a venir, eh sí o sí, vamos una mierda que te comas voy a aparecer yo por ahí una polla que te comas voy a aparecer yo por ahí pero por ahí sí una mierda me voy me voy y he hecho demasiados amigos por lo que mejor me voy madre mía que cheto la ola de calor, chaval a ver si conseguimos sacarnos que me ha matado me ha matado con una puta llave inglesa tío ni la he visto iba agachado bueno, bueno hemos empezado bastante bien desde luego madre me ha salido el otro ahí al paso venga podemos conseguirlo vamos a hacer una partida entretenida vale guau vaya viaje me ha dado la hostia me voy de aquí porque van a venir todos rencorosos de hecho es que están ahí vamos no me tendría que haber metido porque está un poquito lejos si yo pensaba que iba a llegar pero no llega con la escopetilla pero bueno no importa nosotros seguimos a nuestra bola vamos a ver ahí sí llega la escopeta ahí sí llega otra vez el puto tonto de la llave inglesa tío menudo retrasadito mental ¿sabes? no madre mía no no tío no vale 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 este del live la gracia del live es que veis sobre todo la escopeta joder con la puta ligera de los cojones pero yo creo que por lo menos el camuflaje se ve a ver eso seguro que es el tonto de la no no es el tonto de la iglesia esperemos que eso no sea enemigo a ver no es aliado me voy de aquí porque me van a salir aquí mierda no shit shit para 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 ya 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 a ver madre mía madre mía con lo con lo bien con lo bien que hemos empezado coño con joder joder con la puta llave inglesa la virgen que tío que tío más pesado coño métete la llave inglesa por el culo anormal hasta luego no pero bueno tío pero como puede ser tan cerdo alfombra humana me cago en tu puta viva no puede ser verdad eso tío o sea no me voy me voy me voy me voy porque al final le meto un puñetazo a la tele increíble tío increíble que la de repente se pongan a campear de esa puta manera increíble hostia loco de ahí chaval madre mía joder con la puta llave inglesa a ver a eso mata madre mía madre mía lo que sufrió con la mierda esta de los cojones y la puta llave inglesa y su puta madre me cago en dios o sea la partida está bien ha sido rápida ha visto el camuflaje pero es que la gente flipo los retrasaques no es de llave inglesa porque es que me ha matado y me ha matado legal pero el que está tumbado ahí en el puto suelo vamos no me jodas tío me voy a cagar en tu puta vida cabrón bueno gente eh un guchillaco digo a ese presumir mira venga ya está presumimos de que en fin gente lo he dicho espero que os haya gustado el live habéis tenido nuevo camuflaje eh vaucador lo he dicho espero que os haya gustado el abril de suministros que tocan cosas muy muy potentes os lo dejo en la descripción para que lo veáis live favoritos nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego como siempre me tienen que llamar hasta luego